Un 23J con abanico y aires acondicionados, colegios electorales que se preparan para una jornada electoral calurosa. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a 7 Magazine Verano. En la 7 de La Rioja ya lo saben, vayasen preparando para un fin de semana de altas temperaturas y para ir a votar en plena ola de calor. Además, hoy hablaremos también de la valoración que ha hecho Grupo Rioja, la creación de valor, estrategia de futuro para el sector del vino. El Grupo Rioja que hoy ha reunido a algunos de sus colaboradores en el restaurante Delicato de Logroño. Luego escuchamos sus conclusiones. Enseguida lo oímos, pero ya saben, los jueves lo primero es mirar al cielo. Cafetería Dober patrocina esta sección. Y ya está por aquí José Calvo de Meteos Ojuela. Hola José, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Silvia? No te quejarás de verano. No me quejo, no me quejo. Oye, pero ya nos avanzabas que este 23J nos vamos a ir a votar con el sobre electoral y con el abanico. Y seguramente con algún aviso por altas temperaturas, sobre todo en zonas de la ribera, porque sí, se espera calor, sobre todo para el domingo. Pero bueno, como nos hemos entrenado a lo largo de la semana, pues tampoco nada excepcional que no se pueda avanzar. Bueno, pues vamos a ver cómo ha transcurrido esta semana, que como decías ha sido especialmente calurosa. Muy bien, pues vamos a empezar explicando el periodo en el que estamos, que es el periodo de la canícula. Un periodo que va entre el 15 de julio y el 15 de agosto. Y es cuando las temperaturas son más altas. Y he mirado por curiosidad, a ver por qué se llamaba de canícula, y es que ahora la constelación más brillante en el cielo nocturno es la de Canis Mayor. Y de ahí se deduce que se llame así. Cosas de los romanos eran. Y a lo largo de la semana, desde luego, el calor ha estado presente, sobre todo el martes. Seguimos inmersos en la lucha entre la masa de aire más fresca, desde el Atlántico, y la masa de aire que hay entre el Mediterráneo y el Norte de África, que sobre todo el martes lo notamos, incluso con activación de avisos naranjas en la ribera. Ese día ya notábamos por la mañana mucho calor, mucho bochorno. Vamos a ver en las imágenes, había algunas nubes, nubes de tipo medio, pero sobre todo se notaba ese color ocre, ese color marronáceo. Y es que la calima y el polvo en suspensión ha estado muy presente, sobre todo esos días de calor. En la siguiente imagen, esta es desde Cervera, imagen de José Javier. En la siguiente imagen de Arancha, exactamente igual, nubosidad de tipo medio, esos altocúmulos. Y ese color marronáceo que a lo largo del día, cuando iba subiendo el sol, veíamos, como en esta imagen de José Ángel desde la zona del Ebro, en vez de tener en los cielos ese color azul intenso, pues tiene ese color blanquecino tan típico de la calima. Y de hecho, estas son las temperaturas máximas. Afortunadamente, no se alcanzaron los 40 grados, incluso superior previsto, se quedó en torno a los 39 y estaría el día más cálido o el segundo más cálido de lo que llevamos de año. Así que, ni tan mal. En las siguientes imágenes, desde Logroño, vamos a ver esos cielos, pero ya vamos a ver más cosas. Cielos velados por esa calima, algo de nubosidad más desarrollada, ese mismo martes, veremos luego por qué. Pero vamos a poder observar en la Sierra de Cantabria nuestro ventilador, la barra de cierzo que nos ha estado salvando durante todos los días de la semana y que lo que ha hecho es que los días no sean muy consecutivos en cuanto a calor. Y desde luego, fíjate en las gráficas, como esa barra de cierzo, ese mismo día que alcanzábamos los 38 grados, entre las 5 y las 10, la temperatura, gracias a la entrada de cierzo, pues bajaba nada más y nada menos de que 14 grados. Así que una nueva noche, que a pesar de ser un día tan cálido, pudimos dormir. Y así se ha mantenido esa barra de cierzo, pues prácticamente todos los días. De hecho, en las siguientes imágenes, que son de ayer, podemos ver ya los cielos mucho más limpios, pero como puntual a su cita de la tarde, tras el calor del mediodía, pues aparece en la Sierra de Cantabria y desde luego es el momento de abrir las ventanas porque podemos empezar a respirar. Así que esta es la imagen que me decía una seguidora, que ya sabe que en cuanto la ve en el horizonte, las temperaturas van a bajar. Y entonces, señal de que hay que abrir las ventanas, como decías, pues una señal a la que estamos pendientes muchos, a los que preferimos abrir la ventana y que corra ese aire que se agradece después de todo el día de calor. Sí, además está siendo muy curioso porque es el patrón del verano. Es verdad que hemos tenido días de mucho calor, pero enseguida ha entrado el cierzo y no hemos tenido dos días seguidos. De hecho, me preguntaban si había habido alguna ola de calor en La Rioja y desde luego no se han superado tres días las temperaturas umbrales. Así que confiamos que el cierzo siga manteniendo este ambiente y las olas de calor se las queden otros. Bueno, ¿qué más cosas han pasado esta semana? Bueno, pues ese mismo día veíamos que a lo largo del día se activaron también avisos por tormentas. Tormentas que llegaron puntuales por la tarde, que ya hemos visto en esas imágenes que te decía desde Logroño, pero que fueron más evidentes en la tarde-noche. Podíamos ver en Logroño, me mandaban estas imágenes de Villa Mediana, justo encima tenían un cúmulo nimbo muy desarrollado, imagen de Anaís, pero desde la perspectiva desde Logroño llamó mucho la atención esta nube porque recibimos muchas imágenes. La siguiente imagen es de Daniel, donde vemos ese cúmulo nimbo perfectamente desarrollado y con esas protuberancias que hemos comentado en otras ocasiones, que se llaman mamas, mamatus, asociados a la inestabilidad y hasta en nubes de tormenta, y al atardecer veíamos como ese cúmulo nimbo se teñía de rojo. Imagínate lo que estaba ocurriendo en zonas de la Rioja Baja, que es donde se situaba ese cúmulo nimbo. Pues estaba lloviendo, a pesar de que el pronóstico era de tormentas secas, cayó y bastante cantidad, entre 7 y 10 litros en la zona de Cervera, Igea, Kel, incluso como había mucha calima, pues aunque no se ve muy bien, pero esto es barro, hubo lluvia de barro que nos mandaba José Javier desde esa zona de Cervera. Además este cúmulo nimbo trajo gran cantidad de descargas eléctricas, de descargas que nos grababa Arancha desde Cornago, y José Javier en la siguiente imagen desde Cervera también nos captaba esos rayos, ya te digo que no estuvo nada mal, muchos rayos, y de forma muy rápida en un periodo corto de tiempo, imagen la siguiente de Mila desde Igea, preciosa imagen de ese rayo, y este ambiente tormentoso no solamente se mantuvo por la noche, sino que también se mantuvo por la mañana. Kiko desde Alfaro nos mandaba estas cortinas de precipitación, esta tormenta matinal, y en las siguientes imágenes vamos a ver qué bonitas fotos con ese contraste, con la salida del sol al fondo, esas cortinas de precipitación, y en la siguiente con el sol un poquito más alto, la verdad es que han sido unas fotos preciosas. No es que dejase mucho agua, pero desde luego precipitación hubo. Bueno, pues que foto tan bonita, como decías ahí entre esa nublina que he estado por ahí. Hice yo una fotografía, pero no se me ha olvidado enviártela, de unas nubes curiosísimas, que la voy a lanzar para la próxima semana, a ver si nos las explicas aquí, mirando al cielo, que eran unas nubes curiosísimas. Me acabo de acordar, me pasó enviártelas. Seguramente sería de ese martes, porque me preguntó mucha gente por esa nube tan curiosa, porque además coincidió con nubosidad de tipo bajo, con la barra de cierzo, hubo mucha nubosidad muy curiosa, sí, mándanoslas y la vemos. Venga, genial. ¿Qué más cosas, José, nos queda por ahí? Bueno, pues después, con la entrada de vientos del noroeste, bajaron las temperaturas, y cuando entran los vientos del noroeste, es muy típico que haya nubosidad, nubosidad de tipo bajo, sobre todo en el oeste, la región, incluso nos llega a primeras horas a Logroño, en este amanecer de Barea lo vemos. Aquí vemos cielos nubosos, esa nubosidad de tipo bajo, en el monasterio de Yuso, aunque se colaban ya esos rayos de sol, desde la Rioja Alta, pues José Ángel nos mandaba este timelapse, donde podemos ver esa nubosidad de retención, esa nubosidad de tipo bajo, asociada a la humedad de estos vientos, y también fíjate en los árboles, porque cómo se mueven las copas, porque el cierzo ha soplado, ha soplado y ha refrescado el ambiente. Al mediodía, pues entre esas nubes, había grandes claros, imagen del Valle de Liregua, esta es de Carmelo, desde el Valle de Cárdenas, y ya sabes que en los amaneceres y atardeceres, con este tipo de nubosidad, nos aparecen esos rayos crepusculares tan bonitos, la verdad es que Kiko hasta ha tenido las imágenes de la semana, ha estado muy activo y es que ha tenido de todo. Fíjate qué bonito este amanecer, con esos rayos crepusculares, y esta otra imagen, la verdad es que es muy bonita. Y también, nubosidad de tipo bajo, son las nieblas, las nieblas que han aparecido, como suele ser normal, en las zonas de los ríos del oeste, esta imagen es Fernando, que Fernando es desde Andiano, el aire frío se deposita en el fondo de los valles y condensa la humedad, dando lugar a este mar de nubes, que como no, también captaba Lorenzo cuando subía a su oficina, entre comillas, de Valdezcaray, fíjate qué bonito el amanecer, con todo ese mar de nubes en el fondo, y que ya en la cima, desde Campos Blancos, casi a la altura del San Lorenzo, pues nos mandaba esa preciosa panorámica de todo ese mar de nubes, nubosidad de tipo bajo, ya te digo, asociada a los vientos del noroeste, y que levanta rápido en cuanto el sol calienta. Como hemos ido viendo la evolución, vamos viendo de todas las estaciones gracias a Lorenzo, que como dices tú, desde esa oficina tan privilegiada, desde esa atalaya, nos va marcando las estaciones, y esta imagen es bien diferente a la que hemos visto, por ejemplo, en el invierno, claro. Sí, lo pensaba yo antes, en la evolución del vídeo, sobre todo cómo están las laderas del San Lorenzo, que ahora se ve con esas hierbas, y qué cambio es cuando está llena de nieve o de hielo, pero también es muy curioso el hecho que prácticamente todas las semanas vemos en este programa el mar de nubes desde el valle, desde la zona del San Lorenzo. Así que es muy frecuente la niebla ahí encajonada, y da igual que sea invierno, ya ves que en verano, que es un fenómeno meteorológico muy típico, muy riojano, asociado a los valles y al depósito del aire frío en el fondo de esos valles. Bueno, ¿vamos ya a las provisiones o no? Me queda un poquito. Un poquito, venga, ¿qué nos queda? Pero la hacemos ya toda de una tacada. Amaneceres, ha habido unos amaneceres muy bonitos, ayudados también por esa calima y por ese polvo en suspensión. Este es un amanecer de arancha desde la zona de Cornago. Seguimos viendo amaneceres, este es un atardecer, ya te digo, también ha habido atardeceres, de Laura, desde Logroño. El siguiente es un amanecer precioso, nubosidad de tipo medio, nubosidad de tipo alto, desde Calahorra. Aquí vemos cirros, cirros en el Valle del Ebro, atardecer de Eduardo, y una imagen muy parecida con esos cirros, en este caso desde Aro. Y ahora vamos a ver algunas imágenes de las flores típicas de esta época, los girasoles. Imágenes de Ana María, esos girasoles que están preciosos ahora, ya es el momento, que parece que incluso nos están mirando. Más girasoles, imagen de Carmelo, desde el Valle de Cárdenas. Y ya acabamos con esta imagen de Lorenzo, de una planta muy curiosa, de la demanda, que yo no había visto nunca, y es el cardo azul. Además, fíjate que azul tan intenso y tan bonito. Pensaba al principio que era algo de la imagen, pero no es un efecto óptico, es que es así de azulona. Así es, así es, y además así se llama, con esas mariposas, la verdad es que son plantas muy curiosas. Ya te digo que no la había visto nunca. Muy bien bonita, bien bonita, como decías. Bueno, ahora sí, que nos toca ir a votar con el abanico, sombrero, gorra, bien ataviados para afrontar el calor, y sobre todo mucho ánimo a aquellos que van a estar en esos colegios electorales toda la jornada, que creo que ya están acondicionando aires para que estén refrescados, ventiladores, porque los van a necesitar. Sí, y fíjate que es mala suerte, porque el viernes y el sábado no van a ser especialmente calurosos. Pero bueno, es lo que tiene la meteorología y es lo que tiene el tiempo. Vamos a verlo con modelos, vamos a ver que estamos en una situación un poco definida, con las zonas de estabilidad alejadas en el Atlántico y en el Mediterráneo, y en latitudes altas tenemos inestabilidad. La península y la región estamos entre ambas aguas, igual que muy parecido a esta semana, entre esa masa de aire más fría atlántica y más cálida mediterránea. En superficie vemos las altas presiones retiradas en el Atlántico y en el Mediterráneo, nosotros entre medias y algunos frentes que nos van a rozar, sobre todo el viernes. El viernes va a ser el día que predomine la masa atlántica, por lo tanto, va a ser el día de más nubosidad, sobre todo en zonas del oeste de la región y más a primeras horas. Incluso se pueden descargar algunas tormentas, puede desarrollarse algunas tormentas por la tarde y cuanto más hacia el este, menos nubosidad. Las temperaturas contenidas van a ser veraniegas, pero dentro de un ambiente propio de la época, entre 28 y 30 grados. Tras el paso de estos frentes y esta nubosidad, el sábado nos quedará un día más veraniego, intervalos de nubes y claros, un poquito más de nubosidad a primeras horas que irá levantando con esas nieblas como las que hemos visto antes y menos nubosidad hacia el este. Notaremos este día que las temperaturas van a subir un poquito más, ya entre 30 y 32 grados de máxima en el valle. Y el domingo, el día de las elecciones, pues ya calor, bochorno, temperaturas más altas, menos nubosidad, alguna nubosidad de tipo bajo a primeras horas, quizá algún cúmulo nimbo en zonas de la ibérica, muy poquita cosa, pero lo que te decía, sí vamos a notar que las temperaturas ascienden, aunque todavía no están activadas, es muy probable que se activen avisos amarillos en zonas de la ribera por altas temperaturas, así que no queda otro remedio que el domingo irá a votar, pues como bien decías, con un abanico. Bueno, pues ahí están esas provisiones para este fin de semana en La Rioja. Te veo la próxima semana, José, con todos los avances de lo que ha ido la semana y los avances para el fin de semana siguiente. Muy bien, agradecer desde aquí, como todos los jueves, que nos envíen estas preciosas imágenes que lo pueden hacer a cualquiera de las redes sociales o a través del correo electrónico y cada jueves aquí pues podremos ver todos estos fenómenos meteorológicos que se van produciendo. Así que nada, hasta la semana que viene. Feliz fin de semana. ¡Gracias! 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 Gracias! Cafetería Dover, tu punto de encuentro en cualquier época del año. Amplio salón y fantástica terraza para disfrutar del buen tiempo. Un tentempié, bocadillos, raciones y menú casero fin de semana. Cafetería Dover, tu punto de encuentro en el Parque de San Adrián. Y los jueves, después de mirar al cielo, miramos a la cartelera y lo hacemos con Alfredo Cordero. ¿Qué tal Alfredo? ¿Cómo estás? Hola, muy buenas tardes. Bueno, vaya dos estrenos tan radicalmente opuestos que nos traes esta semana. Sí, de hecho están ya desde esta misma tarde en cartelera porque la han adelantado un día por las elecciones del domingo y tampoco es casualidad si lo contamos después que coincidan estos dos estrenos justo hoy en cartelera. Tiene sus rencillas ahí en los estudios de Hollywood. Ah, vale, vale. O sea que aquí nada es por casualidad. Nada es por casualidad, no. Bueno, ¿cómo está pegando de fuerte Barbie la película? Es que nos están bombardeando marquetirianamente, están haciendo un montón de impactos y tú has podido verla ya. Sí, la he visto esta mañana. Una película muy, muy simpática, muy divertida, con mucho doble sentido, con mucho mensaje. La verdad que la directora, Greta Gerwig, después de haber hecho Lady Bird y después de haber hecho Mujercitas, pues se ha embarcado en este proyecto que lleva acariciándose muchos años por los estudios de Hollywood, que se ha ido posponiendo. y por fin se materializa con un mensaje muy feminista, con un muy bien traído lo que es el personaje de Barbie a nuestros tiempos, lo que significaba entonces, lo que significa hoy por hoy y Margot Robbie, es que vamos, es que la ves y dices, es que es Barbie, es que es ella. Hay mucha gente que se enfrenta a esta película que es como que, pero Barbie en el cine, se enfrenta a ella de manera un poco escéptica. Sí. ¿Te ha pasado a ti? No sabía lo que iba a ver, no sabía lo que iba a ver, la verdad es que digo, no sé qué tono tiene la película, no sé qué idea, cuál es lo que me quieren contar y la verdad que la he disfrutado mucho, tiene unas bromas, sinceramente, la película es para todos los públicos en Europa, en Estados Unidos, ¿no? Es para todos los públicos, pero creo que los niños no van a pillar muchas, muchas de las bromas o dobles sentidos que tiene la película y tiene muchos guiños, cameos, sobre todo la estética es chulísima, es muy divertida, muy colorista y te lo pasas muy bien, realmente la disfrutas, mucho. Vamos, que te ha reído. Pues aquí está, Barbie. Oye, Barbie, ¿puedo ir a tu casa esta noche? Claro, no voy a hacer nada especial, solo una chupifiesta con todas las Barbies, hemos preparado una coreo con canción y todo, pásate. Suena guay. Este es el mejor día de mi vida. Claro que es el mejor día, igual que lo fue ayer y lo será mañana y cualquier otro día forever. ¿Alguna vez habéis pensado en la muerte? Han pasado cosas que podrían tener algo que ver. El agua fría de la ducha, la caída del tejado y tengo los talones en el suelo. ¡Pies planos! ¿Qué tengo que hacer? Tienes que ir al mundo real. Puedes volver a tu vida normal o puedes conocer la verdad del universo. Tú decides. Lo primero, los tacones. Tienes que elegir lo segundo, ¿vale? Repetimos. Voy a acompañarte. Vale. ¡Guau! ¡Esto es el mundo real! ¿Qué pasa? ¿Por qué me miran todos? Sí, a mí también me miran. Barbie en el mundo real es imposible. Si saliera a la luz, las consecuencias serían inimaginables. Sería catastrófico. No jugamos a las Barbies desde que teníamos cinco años. Nadie descansará hasta que esa muñeca esté de nuevo en una caja. Los humanos tienen principio y fin. ¡Coger a esa Barbie! Las ideas son eternas. No, no dejaré que haga un apendicectomía. Pero soy un hombre. Pero no es médico. ¿Puedo hablar con un médico? Ya lo está haciendo. Necesito un boli retractivo. No. Y algo final. ¡Hala, un médico! Llamad a seguridad. Vaya pintaza que tiene Barbie. No había visto el tráiler y la verdad que me ha enganchado. Sí, sí, sí. La verdad que es muy cautivador. Y la película es que realmente no la desmereces. No son estas que a veces ves el tráiler y luego la película. Bueno, no, no. Es que toda la película es este tono. De verdad, muy, muy entretenido y muy disfrutado. Y esos golpes que tenía de él ya están muy bien conseguidos. Bueno, y no falta detalle. El coche de la Barbie, el Kent, claro. Y la directora que se le suponía que si se embarca en esta aventura iba a salir algo bien. Hay garantía de éxito. Sí, claro. Greta Gerwig es una directora que, bueno, que era actriz antes. Se dio a conocer sobre todo por Lady Bird que fue una película que dio un poco la acampanada que tuvo varias nominaciones a los Oscars. Y con Sorsi Ronan como protagonista contaba un poco la vida de una chica muy rebelde. Y luego nos trajo hace, no recuerdo, tres, cuatro años la última versión de Mujercitas. Y bueno, pues ahora este es el siguiente proyecto. Como te decía, lleva años. Hace mucho tiempo que vengo oyendo esta película. Antes iba a ser otra protagonista, estaba en otro estudio, decían que por un tema de agenda ahora han dicho que es que realmente no daban con el tono de la película y yo creo que lo han conseguido. Bueno, pues Barbie es una de las apuestas de la cartelera y pasamos del rosa al negro. Sí, literalmente. Literal, ¿no? Cuéntanos, la última de Nolan. La última de Nolan es Oppenheimer sobre el físico Robert Oppenheimer que en la Segunda Guerra Mundial fue el que consiguió la división del átomo para crear la bomba atómica. Él mismo, después de este hito, que fue, vio la capacidad destructiva de lo que había creado y durante el resto de su vida muchas veces renegó de haber hecho este invento. Nos cuenta durante tres horas todo lo que fue ese proceso de creación sobre lo que supuso en la historia, lo que supuso en la humanidad el crear un arma tan destructiva y por supuesto Nolan es una garantía de éxito pero es que esta película va a traer unas críticas brutales están diciendo que vamos, ya es la mejor película del siglo XXI así que no puedo dejar más que no puedo hacer más que recomendarla. Tres horas de peli Oppenheimer, vean. Estamos en una carrera contra los nazis y sé lo que significaría que los nazis tuvieran una bomba. Nos llevan 12 meses de ventaja. 18. ¿Cómo puedes saberlo? Solo tenemos una esperanza. Toda la potencia industrial y la innovación científica de Estados Unidos concentradas aquí. Un laboratorio secreto. Nadie saldrá de él hasta que esté terminada. Vamos a reclutar científicos. Construya un pueblo y hágalo rápido. Si no deja que los científicos traigan a sus familias no tendremos a los mejores. ¿Por qué vamos a querer vivir en mitad de la nada y sin saber por cuánto tiempo? ¿Cómo que por qué? Quizá porque es el acontecimiento más importante en la historia del mundo. Eres el rey de la improvisación, pero esto no lo puedes hacer de cabeza. Me está diciendo que hay una probabilidad de que al pensar es importante destruyamos el mundo. La probabilidad es casi dura. Casi nula. ¿Qué quieres? Solo tenemos la teoría. Nula. Estaría mejor. Es cuestión de vida o muerte, pero yo puedo obrar este milagro. La Segunda Guerra Mundial terminaría. Nuestros chicos volverían a casa. Lo vais a hacer, ¿verdad? El mundo recordará este día. Lo que hagamos aquí garantizará una paz que la humanidad nunca ha visto. Hasta que alguien fabrique una bomba más potente. Tú eres el hombre que les ha dado el poder de autodestruirse. Y el mundo no está preparado. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Bueno, vaya el enco de actorazos que hay en esta peli. Sí, Stephen Murphy es el protagonista que interpreta a Oppenheimer que hizo una dieta súper estricta para meterse en la piel de papel para que físicamente parecese lo más posible. Tenemos a Robert Downey Jr., tenemos Matt Damon, Emily Blunt, Florence Pugh, Kenne Brannach, o sea, un reparto inmenso. Como detalle para los más ávidos de documentarse de la película, las escenas rodadas en blanco y negro son documentadas, son objetivas tal cual acontecieron y como están escritas, como pasaron. Las escenas en color son parte del guión, como escribió Christopher Nolan para darle forma a la película. Tiene ese contraste y el significado del blanco y negro y el color que la gente igual le choca un poco es ese. Bueno, pues es otra de las propuestas que como decíamos totalmente opuestas esta semana en cartelera, así que aquí hay para todos los gustos. Eso es. Bueno, pues fin de semana que también podemos pasar por el cine. Gracias, Alfredo. Hasta la próxima semana. Gracias a ti. Hacemos una pequeña pausa y estamos de vuelta enseguida aquí en 7 Magazine hasta ahora. ¡Gracias! 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 Ya estamos de vuelta en 7 Magazine verano aquí en la 7 de La Rioja. Hoy vamos a hablarles de un sector estratégico para La Rioja como es el sector fitosanitario y también estratégico para una compañía riojana que ha estado ligada a este sector y que ha evolucionado a lo largo de los años junto a él. Vamos a hablar de ello con Raúl Blasco. ¿Qué tal, Raúl? ¿Cómo estás? Hola, muy bien. Él es consultor en materia digital del sector fitosanitario y también Carlos Fardo. Hola, Carlos. ¿Qué tal? Hola. ¿Cómo estás? Encantado de estar aquí. También consultor técnico en esta parte y en esta, entiendo, tediosa labor y complicada labor de llevar la digitalización a un sector fitosanitario, un sector que quizás no está tan digitalizado como otros. Correcto. Ha sido la parte más compleja de este proceso. Al final, se trata de un sector normalmente poco digitalizado, no hay... Son personas, sobre todo en la agricultura, de mediana edad o de mediana elevada edad. Entonces, poco a poco hemos ido consiguiendo que se vaya digitalizando, también con la normativa. El tema normativo ha hecho o ha forzado a ese cambio dentro de esas personas. Entonces, mi equipo técnico lo que ha hecho es preparar todos los sistemas y aplicaciones para cumplir toda esa normativa y sobre todo de una manera muy simple y muy eficaz para el agricultor y para el consumidor final. Entiendo que lo que hacéis es que intenten dejar de lado ese lápiz y ese papel para transformarles y llevarles a un mundo más digital, a un mundo en el que quizás un teléfono móvil les da unas posibilidades que antes no tenían, ¿no? Gracias a esos programas y aplicaciones que desarrolláis. Exacto, eso es. Al final, la tecnología nos aporta el poder realizar cualquier tipo de acción desde un teléfono móvil. Mismamente, todos llevamos encima el teléfono móvil a día de hoy. Entonces, lo que hemos hecho es, además de hacer aplicaciones propias de escritorio vía web, sino llevar esas aplicaciones en el móvil para poder transmitir los datos directamente desde el propio campo, desde la propia finca, estar ahí e ir transmitiendo toda la información correspondiente y sobre todo evitar el papel. El papel que esas datos que llevábamos, esas horas que se tardaba en hacer, en volver a transcribir todo lo que había escrito rápidamente en un borrador, pues bueno, ya se digitaliza y se automatiza todos esos procesos. Habría que transmitir a esas empresas que también nos están escuchando que lleváis más de tres décadas trabajando junto al sector en todos los ámbitos, ¿no? Desde el ministerio, clientes, productores... Así es, pues desde el año 86, que es cuando se fundó SDI, pues el primer año de actividad desde entonces ya hay clientes del sector fitosanitario. Evidentemente, como este sector tiene una carga normativa pues que cada vez es más importante, pues a lo largo de todo este tiempo lo que vamos haciendo es las herramientas adaptarlas a todos esos cambios y bueno, pues que lo que hemos conseguido pues ser hoy en día líderes en tecnología dentro de lo que es el sector. Es un sector, como señalabas, muy ligado a la legislación, es decir, se basan por normativas muy estrictas que creo que independientemente del tamaño de la compañía, cualquiera que trabaje con ese tipo de productos tiene que cumplir la normativa y la legislación vigente. Sí, efectivamente la normativa es uno de los puntos importantísimos y que obliga a este tipo de empresas, suministradores a digitalizarse sí o sí. de hecho el 90% de los procesos actuales respecto a lo que es la normativa solo se pueden hacer ya de manera digital. Desde el año 2012 pues que el 2012 hubo un cambio muy importante dentro del sector entró en un juego una nueva normativa un real decreto por el cual ya les obligaba a tener que registrar todos los movimientos lotes, productos, trazabilidad y tener un registro de todos esos artículos o productos que les obligaba el ministerio. Entonces yo recuerdo aquel año pues como un año de cambio muy importante muy importante y después año tras año hasta día de hoy la legislación cada vez es mayor y los procesos que tienen que realizar pues están automatizados con nuestros sistemas pues de una manera pues muy eficaz muy eficiente. Decías esto es para todos aquí no se libra nadie de cumplir con la normativa con esa digitalización vía y conexión directa con el gobierno con el ministerio y por tanto lo que hacéis entiendo es adaptar vuestros procesos y vuestras herramientas a las necesidades de cada uno personalizarlas. Efectivamente las empresas pues hay empresas desde muy pequeñas desde un autónomo que compra sus productos y los aplica en sus fincas en sus parcelas hasta grandes distribuidores que obviamente las necesidades a nivel de gestión no son las mismas las que un autónomo tiene a nivel de gestión pues son más simples y las que puede tener una gran compañía de distribución a nivel gestión pues son mucho más complejas. Una de las cosas que no cambia es que la legislación la normativa es la misma para todos desde el pequeño hasta el más grande entonces es ahí donde entra en juego el SDI en concreto los consultores de SDI que parte de nuestro trabajo es analizar cuáles son las necesidades que tienen esas empresas esas compañías para asesorarles o aconsejarles de las herramientas que mejor se adapten y cubran sus necesidades. Creo que uno de los puntos fundamentales ha sido el estar en contacto el anticiparos el poder adelantaros que normativa es clave por tanto que estáis trabajando ya en las herramientas del futuro porque conocéis lo que está por venir. Exacto eso es tenemos la gran suerte de participar en grupos del ministerio en la cual hemos sido la única empresa riojana y una de las tres a nivel nacional que empezamos en este grupo del ámbito privado en el grupo mixto del SIEX y con eso que hemos conseguido tener la normativa por adelantado poder adelantar todos esos procesos y esas automatizaciones que hay que realizar en las herramientas en las diferentes aplicaciones y llegada la fecha ya tenemos la herramienta totalmente preparada. No solo en esta ya estamos trabajando en las próximas que van a venir en esta misma década viene una normativa bastante importante en este sector es un sector que cambia mucho o va a cambiar mucho a nivel normativo cada vez les van a exigir más y necesitan estar conectados y con aplicaciones que estén conectados a las plataformas del ministerio. Bueno pues la evolución de este sector el sector fitosanitario además creo que estáis trabajando ya en una nueva plataforma que verá la luz próximamente y que habla de digitalización y habla de un poquito todo lo que nos habéis ido contando hoy. Sí, bueno es un pequeño spoiler pero sí estamos trabajando ya en una nueva plataforma que se llamará bueno que se llama Techphito hasta ahora Techphito era un evento que realizábamos en la empresa en SDI Digital Group dos veces al año en el cual era el evento de referencia a nivel nacional y hablábamos de normativa de tecnología de ayudábamos a los clientes y no clientes también y ahora este lo que es un evento se va a convertir en una plataforma ya digital una plataforma con cuatro pilares básicos el más importante simple tiene que ser muy sencillo de utilizar para cualquier tipo de usuario tanto agricultores como también distribuidores cooperativas aplicadores tiene que ser también que tenga conectividad con todo y con todos con todas las herramientas del ministerio a nivel informativo y también con todo tipo de herramientas externas ya sean tecnológicas ya sean de diferentes RPS de cualquier compañía o con cualquier maquinaria agrícola incluso tercer pilar importante ¿qué es importante esto? normativa seguimos con el tema normativo esto va a seguir es importante que la plataforma esté adaptada a toda normativa que hay en el sector y cumpliremos con ello y la cuarta y no menos importante la comunidad ¿vale? que hemos llamado comunidad es el pilar uno de los pilares básicos de esta plataforma y es al final en la comunidad entra facilitar la interacción y colaboración entre todos los entes agricultores empresas asesores es decir yo soy un pequeño agricultor que tengo mi parcela o mi pequeña explotación y tengo un problema ¿dónde acudo ahora? pues ahí está la colaboración entre todos exacto Carlos, Raúl gracias por haber estado hoy aquí con nosotros un placer muchas gracias y nos vamos a Sabadarán ahí es a nuestra compañera Monse Catalán porque la compañía de teatro del municipio se va a subir a las tablas este fin de semana así que vamos a hablar de teatro en Badarán Monse Catalán pues sí teatro en Badarán aquí en este pueblo riojano hay mucha 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 tradición de teatro de hecho pues bueno ya veis prohibido el acceso a personas ajenas a la obra de teatro estamos en la escuela Entrevalles la escuela pues bueno el colegio rural agrupado de aquí de Badarán y aquí es donde se va a representar mañana y pasado a las diez y media de la noche va a comenzar esta obra de teatro que la hace todo el pueblo bueno todo el pueblo no pero la gran mayoría del pueblo participa en esta obra no solamente como con protagonistas como la que vamos a con la que vamos a hablar ahora Mariola Alessanco hola Mariola ¿qué tal? ¿cómo estás? muy buenas tardes muy bien gracias por venir a acompañarnos bueno pues ella es Lisistrata ¿no? la protagonista de esta obra de teatro que tiene más de dos mil quinientos años ¿no? eso es eso es la escribió Aristófanes que es un comediógrafo griego de hace dos mil quinientos años un autor que era transgresor era muy crítico con los políticos y con los poderes públicos de la época y al mismo tiempo muy defensor de las mujeres y criticaba mucho el papel de las mujeres o mejor dicho el no papel de las mujeres en la sociedad bueno pues es que esta obra tiene más de dos mil quinientos años pero realmente era muy feminista mira cuando nada más que entramos veis pasamos por este arco que habéis preparado tan bonito esto es para que la gente entre ¿no? y ya claro mira hemos aprovechado que aquí había una portería de fútbol y era muy complicado quitarla y que me dijimos oye que mejor que hacer una entrada para que nuestro público vaya entrando en ambiente antes de antes de sentarse en la silla bueno pues ya veis nos han recibido con este arco ya preparado para mañana y también pues ya veis vestidas ¿no? con estos trajes que bueno no sé quién os los ha hecho pues mira en mí en concreto me lo ha hecho una prima que sabe coser muy bien y los demás pues costureras del pueblo las madres pues ya sabes estas cosas aquí hay que procurar que las cosas sean lo menos costosas posible que sean vistosas pero pues a la vez que no nos cueste mucho dinero porque no siendo una obra que se hace con ánimo de lucro ni mucho menos pero claro hay que pagar toda la infraestructura que nos acompaña alrededor mira pues si ya te puedes dar la vuelta Mario y así vamos a poder ver cómo está el escenario mirad ya están ensayando claro hay unas mujeres ensayando cuéntanos un poco de qué va la obra Mariola mira la obra está escrita en el contexto de una larguísima guerra civil las mujeres están muy hartas de esa guerra de todos los problemas que la guerra causa de muertes de dolor de soledad de dinero porque al final los hombres están gastando el dinero que todos necesitan para la guerra lo usan con sus armas están mal gastando el dinero entonces la protagonista de la obra yo en este caso tiene una idea tiene una idea muy buena y con ella con esa idea lo que hace es intentar convencer a todas sus compañeras a todas las mujeres de Grecia de todos los bandos ella les dice que si consiguen unirse y llevar a cabo su idea ella está completamente segura de que la guerra va a llegar a su fin bueno y cuál es esa idea para hacer que los hombres claro paren la guerra pues mira antigua como la vida misma es una huelga de sexo una huelga de sexo por eso decimos que bueno que tiene su parte feminista aunque es una obra pues clásica de la antigua Grecia que tiene más de 2500 años es la mujer al final la que para la guerra eso es eso es además es una obra antivelicista también claro porque nos enseña eso bueno nos enseña no hace falta que nos lo enseñe que ya lo vemos cada día en los telediarios lo que suponen las guerras pero eso hace ver lo que todo el mal que supone la guerra a los seres humanos y lo absurdo sobre todo lo absurdo de la guerra y más de todas las guerras pero una guerra civil todavía peor bueno decías que claro que tu traje por ejemplo lo había hecho tu prima ¿verdad? está claro que bueno se han implicado pues muchas personas que salen en la obra y las que están detrás también ¿verdad? o sea todos los trajes el escenario las armas que se utilizan ¿verdad? todo esto lo habéis hecho vosotros con vuestras manos ¿no? sí exacto menos el escenario que el escenario sí que no ese nos lo ha puesto AGT junto con las luces y el sonido porque al ser al aire libre pues necesitamos un apoyo de sonido para que se nos oiga pero todo el mundo está implicado en escena estamos 18 personas pero bueno pues está nuestra directora está la que ha la que ha adaptado la obra claro porque se ha tenido que adaptar la obra una obra tan antigua ¿verdad? hoy en día tampoco pues tiene mucha cabida había que reescribirla un poco respetando siempre al autor eso es respetando siempre la el espíritu del autor para que el lenguaje sea accesible y sea entendible para que el público no se quede para que todo el mundo lo entienda bueno y además decías el escenario os lo han puesto pero bueno ya vemos hay columnas habéis hecho decoración hay un poco la acrópolis bueno pues eso las ropas las indumentarias que utilizamos nuestras armas las armas de los chicos pues todas esas cosas claro las hemos hecho nosotros bueno vamos a ver las armas las tenemos ahí dentro ¿verdad? también nos ayuda la peña nos dejan todas sus sillas nos ayudan a pues a acomodar a vender las últimas entradas bueno siempre vamos a tener aquí ocho o diez personas ayudando apoyando claro es muy importante esa logística sobre todo en una obra de teatro que se hace pues claro como está claro pues en vivo y en directo ¿no? pueden surgir muchas cosas bueno nosotros ya lo sabemos en directo que hacemos este programa y este mismo directo lo estamos haciendo ahora mismo mira aquí tenemos las armas no sé si puedes aquí Mario enfocar bueno ¿cómo se les ocurrió hacer estas armas? pues hombre la verdad es que un poco de lluvia de ideas pensamos primero en unas metralletas de estas que usan los niños pero bueno luego nos pareció incluso más gracioso lo de las las pistolas de detergente así un poco tuneadas muy bien o sea esta es un poco la trastienda el vestuario donde los actores se visten descansan entre acto y acto como decíamos en Badarán claro hay mucha tradición de teatro de siempre esta obra de teatro vamos a ir afuera porque así vemos como están ensayando que decíamos que aquí hay mucha tradición de teatro Mariola y esta pues compañía de teatro Agua de Mayo nació hace muchos años ¿no? pues mira nació hace nada más y nada menos menos que 40 años lo que ocurre es que pedimos perdón a nuestro público porque llevamos 20 años sin hacer nada hemos estado muy vagos bueno pero habéis venido con fuerza prometemos retomar prometemos retomar claro comenzasteis con esta obra en 2020 creo pero claro la pandemia pues truncó un poco los ensayos y tuvisteis que paralizarla ¿no? hasta cuando cuando empezasteis ya en serio para representar ya mañana ¿no? que tenéis la primera representación mira pues empezamos en febrero ¿a cuánto tiempo? pues sí mucho tiempo porque como te he dicho somos 18 personas en escena y casi todos trabajamos compaginar los trabajos de todos y que todos podamos tener ese rato libre al mismo tiempo es harto complicado entonces empezamos ensayando un día a la semana luego ya dos y ya esta última semana todos los días bueno pues teatro como ves Silvia en Badarán si conectamos luego vamos a poder ver una pequeña escena un aperitivo de lo que va a ser la obra de teatro esta lisístrata de Aristófanes adaptada en la actualidad una obra antivelicista una obra feminista que no se pueden perder mañana a las 10 y media de la noche aquí en Badarán el sábado también creo que quedan poquitas entradas pero bueno luego vamos a poder ver un poco un aperitivo más arte y más folclore porque ya está por aquí José Ángel Bartolomé ¿qué tal? ¿cómo estás? Hola buenas tardes bienvenido oye que tenéis un tour de verano cuéntame explícame pues la verdad que sí dimos casi el pistoletazo de salida en San Bernabé y ya no hemos parado y nos queda todo el verano por delante hasta finales de año ¿qué vais a hacer? ¿cuál es lo que tenéis ahí en agenda? cuéntanos pues acabamos de llegar de Bailar del Sur de Málaga hemos estado en varios festivales por allí ahora casi inmediatamente mañana partimos hacia Asturias nos queda luego en Tarazona de la Mancha nos queda Portugalete y luego diversas actuaciones por La Rioja y ya nos metemos casi en San Mateo claro y San Mateo menuda fecha para vosotros pues para nosotros de lo mejorcito porque bueno son las fiestas de la vendimia riojana bailamos en Logroño los actos muchos de los que ya instituyó nuestra fundadora a nivel de Aja y que con orgullo cada año es seguir esa tradición durante más de 80 años que llevamos y bueno a tope con todas las actuaciones y dando a conocer nuestro folclore hoy has querido también que lo veamos aquí a nosotros nos encanta que hayas traído a dos compañeros también cuéntanos quiénes son no sé si podemos verles también en imagen pues bueno hemos traído pues mira en todos estos viajes que hacemos representando a La Rioja y a España por todos los festivales internacionales pues bueno ya las nuevas generaciones los más jóvenes pues ya nos van acompañando a los que ya somos más maduritos y bueno están Alejandro y Valeria que han sido los más jóvenes que han ido a estos viajes que van a seguir yendo porque poco a poco pues el grupo ya juvenil pues van introduciéndose con el grupo de mayores pues ya sabéis que el grupo pues no tiene una edad definida sino vamos mezclados un poquito bueno pues tengo ganas también de veros gracias por haber venido a 7 Magazine Verano no sé si no está con mañana Inés si podemos verles bailar ahora Inés ¿sí? venga pues yo creo que José Ángel es el momento de que suene la música y les veamos todavía no esperamos un poquito todavía no bueno enseguida vamos a poderles ver bailar esto sí que es cebar la actuación intentar cebar la actuación para que les podamos ver cómo sonríen ¿estáis contentos de venir? ¿sí? te lo he preguntado muchas veces cuesta enganchar a las nuevas generaciones lo bueno es que los cogéis desde bien pequeñitos pues creo que ellos dos concretamente creo que llevan desde los 3-4 añitos bailando entonces hay muchos niños en la escuela pero al final es cierto que por una cosa o por otra se quedan los que realmente les gusta el folclore y tienen esa atracción hacia él y lo viven y lo sienten en el caso de Alejandro siendo chico todavía más porque ya sabes que a los hombres nos cuesta un poquito más bailar pero Valeria también la recuerdo desde bien pequeñita desde los 4 añitos entonces pues fíjate llevan ya 12 años en el caso de Valeria y Alejandro pues casi 9 años llevará ya bailando más o menos entonces es una gozada porque además lo viven lo disfrutan y a la vez ya empiezan a enseñarlo cuando se junta un pro con compañeros de otras zonas del mundo que a mí me gusta que a mí me gusta que vengáis a la tele a nuestra tele porque hay muchos niños que la ven y que igual que cuando os ven en las actuaciones que os pasa muchísimas veces cuando os ven bailando en el esfolón que ahí despertáis muchas vocaciones pues la verdad que sí tanto en los espectáculos como en los propios desfiles de carrozas en las procesiones de San Bernabé de la Virgen de la Esperanza porque es cuando la gente nos ve como más en directo lo ven como más asequible y bueno y luego también es verdad la labor que hacemos en los colegios pues a veces impulsados por las campañas del gobierno de La Rioja o incluso los propios profesores de música que somos y ahora con la nueva ley pues en música y danza hemos introducido también el folclore de una manera ya más factible para que pues lo nuestro nuestros orígenes sigan en pie y no mueran a ver si podemos ver un poquito de folclore Inés podemos ya verles bailar o hacemos otra pequeña pausa cuéntanos y ahora sí que sí vamos a poder verles bailar José Ángel Bartolomé gracias por haber estado aquí gracias a vosotros bueno pues os dejamos con ellos y disfrutamos del folclore riojano hoy en directo aquí en la 7 de La Rioja en 7 Magazine ¡Gracias! 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 Bueno pues el aplauso enorme gracias chicos gracias José Ángel por haber venido aquí y hacer esto en directo que tiene su mérito también y hoy les avanzábamos también que Grupo Rioja ha hecho una asamblea y aquí están algunas de sus novedades vean Grupo Rioja más de 50 años creando marca Rioja para qué ha organizado Grupo Rioja esta jornada pues fundamentalmente es una manera de celebrar nuestra Junta General de Socios y aprovechamos que cada año ¿verdad? aparte de dar los datos propios del sector pues compartir con amigos y con los asociados cuáles son las tendencias cómo vemos la situación y cómo pensamos en el futuro ¿no? y uno de los temas este año pues ha sido la puesta en valor que pretendemos para nuestros productos que es una de las formas de salir de la crisis la jornada consiste en buscar estrategias que nos ayuden a adaptarnos a la nueva situación del consumo del vino a la nueva situación del sector del vino venimos observando que hay una tendencia clara a nivel mundial de menor consumo pero por otra parte el consumidor está dispuesto a pagar más por esos vinos ¿no? por tanto yo creo que el futuro del sector del vino y en este caso de Rioja pasa por generar valor por hacer cada vez mejores vinos y que el consumidor perciba que hacemos las cosas cada vez mejor y esté dispuesto a pagar más por nuestros vinos ¿no? yo creo que ese es el futuro del sector del vino y hoy aquí Grupo Rioja durante su asamblea está desarrollando una jornada con el fin de contar estrategias exitosas en ese sentido ¿cómo se puede crear valor? bueno yo creo que el valor se puede crear de muchas formas Rioja ha dado pasos importantes para generar valor que es el gran objetivo que tiene desde hace unos años estamos viendo que estamos creando esos vinos de terruño atrás de vinos vinos singulares vinos de municipio de zona que ligan más digamos esos vinos a la parcela de donde proceden estamos creando nuevas categorías como son los vinos espumosos vamos a revisar las categorías tradicionales que son lo que Rioja es famoso en el mundo entero por esas categorías y que creo que hay que adaptarlas a la nueva situación por otra parte vemos que también en Rioja están haciendo pequeños proyectos de viñadores de gente joven que está haciendo vinos muy interesantes y proyectos también de mucho valor y finalmente hay otra palanca que a mí me gusta también utilizar y que creo que tiene un gran potencial en Rioja que es el enoturismo el enoturismo tiene que ser otro instrumento que utilicemos para atraer turistas para atraer consumidores que vengan a nuestras bodegas que se enamoren de las bodegas de los vinos del paisaje del viñedo y cuando vuelvan a sus ciudades de origen pues consuman Rioja y sobre todo hablen bien del Rioja que serán nuestros embajadores la creación de valor es algo que yo considero que es absolutamente indispensable para garantizar el crecimiento rentable y sostenible de una bodega o de una compañía en general es indudable que todo el mundo busca un beneficio en una empresa pero un beneficio simplemente como tal no es suficiente puede ser a corto plazo puedes ganar mucho dinero en un año y al año siguiente no tienes empresa entonces lo que es importante es que creemos las bases para que esta rentabilidad sea importante sea creciente y sea sostenible en el tiempo entonces mi ponencia va sobre esto explicar un poco en qué consiste todo esto y cómo se puede conseguir es indudable que la forma más clara y más simple de expresar esta creación de valor es cumplir lo que yo llamo el círculo virtuoso y es que el porcentaje de crecimiento en beneficio sea superior al porcentaje de crecimiento en valor de venta neta y este superior a la vez al porcentaje de crecimiento en volumen entonces sí que estás creando valor año tras año y esto se puede conseguir en tres ejes estratégicos fundamentales el primero es tener un modelo de negocio claro bien definido con un plan estratégico a largo plazo porque todo esto va de largo plazo el segundo es trabajar mucho el tema de la excelencia de producto y operacional es algo que la gente no desconoce ignora en muchos casos hay especialistas en temas de producción industrial que dicen que la industria del vino tradicionalmente controla muy mal los costes se preocupa mucho del producto de la calidad del vino etcétera pero ignora o sea pasa un poco para decirlo en plata del problema que es la excelencia operacional conseguir una visión de costes etcétera y el terreno estratégico que es absolutamente fundamental es la importancia de crear una marca una marca que sea atractiva que pueda encapsular todos los valores que nosotros queremos transmitir al consumidor y explicar un poco pues cómo son los elementos fundamentales que van a hacer que una marca sea realmente relevante y tenga la capacidad de atraer al consumidor y transmitir el mensaje de la compañía hemos venido aquí para el B2C el Business to Customer vamos a enfocar la ponencia en el enoturismo y en el e-commerce España es el segundo país turístico por detrás de Francia y por encima de Estados Unidos y tenemos que vender este vino a los turistas que vienen y se lo tienen que llevar y tienen que repetir ¿y cómo se puede hacer eso Noelia? pues gracias a empresas como Viño Vesport Baigile Brangori que son empresas especializadas en logística del vino y estamos especializadas en estos envíos a los particulares y nos ocupamos de toda la parte administrativa burocrática y los requisitos legales de cada país de destino que es lo más importante ¿y cómo se pueden crear esos instrumentos para valorizar el vino? Primero tenemos que creernos más en el producto en el producto yo vengo de Francia mi empresa es francesa y Francia salta al mercado con mucho más orgullo y se lo creen más entonces yo aquí aprovecho nosotros tenemos un producto excelente y podemos salir al mercado cuando vienen a nuestra casa no se van con las manos vacías entonces tenemos que replicar que vuelvan y que bueno estas experiencias que han tenido en España en nuestra tierra las puedan ir repitiendo en eventos que tengan en degustaciones etcétera y ¿cómo se consigue? pues con una logística que se encargue de todo ello dentro de las amenazas tenemos claramente dos muy graves que son todas las corrientes o políticas anti alcohol que vienen y que afectan a nuestro producto porque nos guste o no tiene alcohol y tenemos que defendernos porque tiene una serie de atributos positivos más allá de las cuestiones relativas a la salud que nos obligan a estar muy alerta y muy defensivos porque el vino es parte de la vida de muchísimas regiones de España y por supuesto el cambio climático que afecta a la viña que afecta al cultivo y afecta a la calidad de los vinos no quiere decir que el viñedo vaya a desaparecer pero sí que está afectando ya lo estamos viendo y las proyecciones como he enseñado también nos hacen o nos invitan a reflexionar de la necesidad de tomar medidas y utilizar luego las palancas que tenemos las alternativas para defendernos de estas amenazas o intentar que estas amenazas se puedan solucionar antes de que se conviertan en un problema y dejen de ser amenazas me refiero pues evidentemente a la defensa del consumo moderado al apoyarnos en la ciencia a la defensa también de lo que significa el vino más allá de una bebida como parte como decía de la vertebración del territorio de la ligación del aspecto cultural del consumir moderadamente junto con una comida hablando con nuestros amigos con nuestras amigas con nuestra familia y por supuesto también trabajando mucho cuando hablamos del cambio climático en sostenibilidad y utilizando esas cuestiones para ser líderes en la defensa de la sostenibilidad porque si algo caracteriza también a la viña es que es un cultivo muy sostenible ¿cómo? pues todo esto además va a redundar en que podamos producir vinos mejores vinos que seamos capaces de vender más caros porque en vez de producir mucho regando producimos menos más calidad para vender unos vinos más caros por ejemplo pues también ayudaremos a que haya una mayor rentabilidad en primer lugar para las bodegas que es lo que nos toca defender aquí y a nosotros pero también en último término para los que les venden la uva normalmente normalmente la gente lo que busca es un vino de calidad evidentemente cuando vienen al restaurante pues sí que nos piden normalmente pues algún vino que tenga calidad en relación siempre esta palabra está como relación calidad-precio sí que en Rioja presumimos de tener la mejor relación calidad-precio yo creo que a nivel nacional y europeo seguramente que también pero sí que nos suelen pedir vinos pues también dentro de un rango de precio que ellos consideran que ese precio ya tiene la suficientemente calidad esto es más o menos es clientes tanto españoles como extranjeros sí que el cliente extranjero tiene un rango de precio un poquito más elevado y también te permite pues sacar un vino de más calidad o de más diferente y demás pero sí que la gente pues busca este tipo de siempre pues mirando un poquito el precio normalmente por ejemplo si es cliente nacional 30-50 euros es lo que se va a gastar en una botella de vino es lo que nos pide si es cliente extranjero pues sube más o menos hasta el doble a 100-100 euros y entonces pues bueno ahí tienes ya una amplia gama y más en Rioja vino 100 euros en Rioja y es bastante calidad estamos de vuelta en 7 Magazine Verano y hemos dejado y hemos dejado a nuestra compañera Monse Catalán en Bahadran vámonos rápidamente para que nos representen un poquito de esa escena que están preparando para el fin de semana vamos adelante Monse pues sí vamos a poder ver un pequeño fragmento de la escena de la obra leisístata que hay que decir que la ha reescrito la ha adaptado la directora Antonieta Larrea y su hermana Marisol y estamos con Rubén Liquete que nos va a presentar qué escena vamos a poder ver Rubén vamos a ver el juramento que hacen todas las mujeres de la LAD para conseguir la paz de la guerra pero con eso sin armas sin muertes con armas de mujer bueno pues con armas de mujer vamos a poder escuchar un poquito de este fragmento de la obra leisístata propongo hacer un juramento en serio para que lo acordado sea inviolable que la persuasión y la amistad presidan este juramento oh diosa Atenea Virgen acepta nuestro sacrificio testigo eres Afrodita diosa del amor ayúdanos a menguar nuestro furor uterino y que cuando todo esto haya acabado bueno pues ahí está ese pequeño adelanto si quieren ver más este fin de semana en Badarán porque aquí ya comienza Random Magazine y hoy sí que es jueves hoy sí que sí y hasta aquí nuestra compañera Laura Santolaya felicidades has disfrutado y es bien directo y muchísimas gracias también a la audiencia que me escribieron a mis redes sociales que estoy eternamente agradecida y hoy muy feliz hoy estamos súper felices que estrenamos colaboradores vaya mesaza de lujo que nos has traído preséntanos Laura pues por aquí tengo a Pascual Peña que tal que ya nos acompañó en un programa en diciembre creo que fue diciembre 28 de diciembre que me moría madre mía tal cual mi mujer no solo creía y repite si vas a repetir durante todo el verano cuando tú quieras y también nos acompaña David Oliván que tal David que también has venido unas cuantas veces por aquí si me ha tocado venir de vez en cuando muchas gracias por invitarme bueno vamos a conocer Silvia si te parece más en profundidad a estos nuevos colaboradores venga vamos a verlo con más de 6.000 seguidores en Instagram Pascual Peña es todo un referente de las redes sociales y de la moda riojana con su óptica en el centro de la capital orienta y ayuda a miles de personas que se dejan guiar y asesorar por él y es que lo tiene claro le gusta sacar la mejor versión de sus clientes pero también de sus seguidores y ya digo que la gafa es lo primero y lo más fácil atrevido, arriesgado y muy original Pascual Peña se une a la familia de Random Magazine de un tamaño muy ancho al final con la parte frontal una gafa muy estrecha que dejará todos los bordes y en un tema marca de pasta la generación Z también va a estar presente en Random Magazine y no hemos encontrado a nadie mejor que David Oliván muchos definen a esta generación como la diferente a las demás la incomprendida pero lo que está claro es que es la generación que mejor se lleva con las nuevas tecnologías así lo demuestra nuestro nuevo colaborador este joven riojano es diseñador e informático y si en algún momento quieres organizar los mejores eventos David es tu hombre te puede organizar una fiesta mejor que incluso la boda de Tamara Falcó e Íñigo Nieva la noche riojana también la conoce muy bien seguro que nos puede contar muchos cotilleos de lo que sucede en los garitos de moda de la capital y como buen representante de la generación Z es un defensor del colectivo LGTBI señores y señoras si pensaban que lo habían visto todo nos espera por delante un verano lleno de programones dos colaboradores que se suman a esta mesa que lujas bueno nos hemos conocido un poco más no me he dejado cosas en el tintero seguro que sí no está muy bien además yo a él no le conocía ya creo que me había una idea muy amplia bueno yo tenía miedo tenía miedo a ver que salía porque cuando me has pedido cosas digo madre mía bueno bueno es un placer que estéis junto a nosotros que os suméis a la familia de Random Magazine que cada vez somos más y gracias a ustedes porque cada vez nos sigue más gente ahí al otro lado en este programa y en esta sección que se ha convertido en referencia de la tierra de esta rioja bueno vamos ya con más cosas vamos a meternos en materia para que se puedan estrenar Laura Silvia pues ya conocemos los cantantes que nos van a visitar en las fiestas de estos San Mateos antes de desvelar los nombres he de decir que me encantan y que están destinados para diferentes públicos vamos a empezar con el primero el primero es Álvaro de Luna ahora mismo este cantante este músico es muy conocido y protagoniza muchísimas portadas bueno pues porque es el novio de Laura Escanes que es la exnovia este es un triángulo amoroso que es la exnovia de Risto Mejide pero bueno más allá de su relación amorosa y de sus líos amorosas este cantante tiene mucha audiencia y gusta mucho ¿qué os parece el primer cantante que va a visitar la capital en San Mateo Álvaro de Luna ¿os gusta? yo creo que al final esa historia ese triángulo amoroso ya tiene ese enganche ya tiene audiencia ya tiene audiencia asegurada o sea es lo que hablábamos antes cuando algo team hype al final vas a verlo con más con más fuerza está muy de moda hay que decir que este cantante está muy de moda de hecho este verano va a estar por diferentes festivales de toda España y bueno va a estar aquí el 20 de septiembre en Logroño seguro que a nuestro colaborador de la generación Z también le gusta sí, sí, sí me gusta no es que sea mi estilo preferido de música no escucho mucho de este género pero sí lo conocía y alguna canción he escuchado y seguramente pues vaya y alguna canción me sepa y la cante ahí con todo el mundo además es la previa de San Mateo decías la noche del 20 bueno es una noche que sale mucho la gente en Logroño seguro que está petada la plaza del ayuntamiento la noticia que podemos decir que es el titular de estos San Mateos Silvia que yo sé que le tienes especial cariño y que le hiciste una entrevista preciosa y que tiene muchísimas visualizaciones bueno pues que después de 15 años no va a estar Carlos Jim le va a sustituir DJ Nano también muy conocido y también con muchísima audiencia y ya un DJ consolidado de nuestro país que opináis porque yo creo que estaba como decías muy arraigado al cohete al chupinazo Carlos Jim pero bueno este cambio pues igual hay que hacer igual es momento de cambios yo creo que la sociedad está preparada para hacer muchos cambios lo vemos en todos los sectores que tenemos actualmente y yo creo pues bueno por qué no probarlo y por un daño si no funciona pues siempre puede recapacitar y volver yo nunca he salido un chupinazo de fiesta sin Carlos Jim jamás bueno si a mí me han recordado que hace años vino hay como si Fonsi Nieto Fonsi Nieto es verdad es verdad sí que no me acordaba lo que bueno yo es que los chupinazos yo mi cabeza asocio chupinazo con música de verbena con bailar y con Carlos Jim totalmente Carlos Jim música de verbena y porque al final sabes que no te va a defraudar claro es que siempre nos pone a bailar es muy parecido no yo no creo que no conozco DJ Nano pero es muy conocido es parecido no a ver pues al final pincha música muy actual y muy tendencia yo creo que Carlos Jim incluso es más tecno que DJ Nano igual tira más por el recetón y por la música actual yo creo yo a DJ Nano que lo he escuchado alguna vez creo que en Madrid que coincido con él era música electrónica no sé si cuando viene este tipo de ventas cambia un poco no lo sé no lo sé pero vamos tú que tienes fuentes cuando venga dile y aquí lo que no vendrá random magazine se sentará con nosotros bueno y el tercer grupo este tengo que decir que me encanta que he escuchado muchísimas de sus canciones y que no pasan de moda y este grupo que va a visitar nuestra ciudad no es otro que los secretos todo un referente en España y otros dos posibles por el consumo de esta tortilla de patata que vamos a ver en pantalla tortilla de patata envasada de palacios el grupo palacios ha dado a conocer a través de su página web que ha decidido retirar de los lineales de sus puntos de ventas habituales la tortilla de patata envasada como estamos diciendo hay que tener mucho cuidado y mucha precaución con este tipo pues de productos no sé si alguna vez habéis tenido algún episodio de intoxicación al tomar algún alimento yo nunca tenía ningún episodio pero esto es grave y evidentemente la empresa no querrá que ocurra esto porque la salud es lo primero totalmente además yo creo que este tipo de tortillas son muy socorridas que mucha gente las tiene en casa y que ahora mismo todo el mundo estará yendo a la nevera a ver si tiene una y a mirar a ver si es esa y la generación Z hacéis mucho esto bueno pues para los que nos estén viendo si tienen este producto en casa mucho cuidado y bueno la empresa ya ha decidido retirarla de todos los supermercados y por el momento no van a fabricar más ni cocinar más bueno más cosas laura y lo hablábamos fuera de cámaras incluso este tema que nos ha gustado mucho la película de Barbie casi sin estrenarse ya se ha petado ya todo el mundo está hablando de ella e incluso se está vistiendo como la protagonista como Barbie ¿qué hay detrás de toda esta campaña publicitaria y de todo este marketing? hay un hype enorme y está todo el mundo con ganas de ver la película pero antes de ver la película ya se está vendiendo que lo estábamos mirando antes las colecciones de Zara de Primark de Asos que han sacado merchandising está todo agotado y bueno han hecho una campaña publicitaria espectacular está en todos los medios todos los influencers van de rosa ayer lo vimos en el estreno de la película de Madrid fueron todos los influencers vestidos de Barbie con ese guiño rosa y yo creo que este fenómeno de Barbie ya lo vivimos en los años 2000 o los años 90 y está volviendo y va a volver incluso más fuerte que nunca y yo creo que ahora lo que han hecho es readaptar a los tiempos cambiando un poco la estética de los 2000 de la rubia a lo que hoy en día representaba una mujer con todas las formas con todos los colectivos y yo por lo que he escuchado y he leído de gente que ha visto la película de las premias de las críticas que bueno es una película muy inclusiva que toca todos los palos muy actual y que bueno pone una Barbie más del siglo XXI y está recibiendo muy buenas críticas es verdad que sorprendí que mucha gente antes de ver el trailer la recibía con escepticismo pero esto que son dibujos es la Barbie había mucho escepticismo en torno a qué se iba a encontrar cuando uno fuera al cine a ver Barbie y está sorprendiendo mucho bueno precisamente Pascual tú hoy le estás dando un guiño totalmente a la película has venido de Rosa no sé si sabías que íbamos a tocar este tema no lo sabía es una mexicana que yo creo que lleva un año conmigo ya o sea que no me la ha comprado por esto de Barbie pero la verdad que el efecto Barbie para que llegue hasta alguien como yo que veo filtros de Instagram cómo te convierten en Ken o en Barbie es un efecto que publicitariamente es interesante de analizar porque en redes sociales claro es que yo estoy viendo la canción de la Barbie el filtro de la Barbie está teniendo un tirón increíble la Barbie las colecciones es que al final hablamos de un fenómeno que es actual o sea que es que es el futuro del marketing que es este o sea no es poner un anuncio sino es hacer todo un conjunto de redes sociales cosas coordinadas para que todo el mundo lo vea todas las generaciones además claro es un engranaje perfecto para que el día que sale la peli de Barbie tú vas a comprar algo de Zara y están los productos de Zara y vas a ver y vas a ver la película de Barbie con tu camiseta de Barbie que te has comprado en el Zara o vas a verlo con el look de Primark que has comprado y de hecho sí que creo que algún bar va a hacer alguna es verdad teníamos exclusiva que ni se me había olvidado podemos decir David no lo sé si puedo decir pero bueno a ver no vamos a ver el nombre vamos a detallar el nombre del bar pero se puede decir que este fin de semana va a pasar algo se rumorea se rumorea nuestras fuentes nos confirman que este fin de semana va a pasar algo en la capital en un bar que algún bar va a ir de Ken Barbie sí que va a ver mucho rosa y se puede decir alguna la plaza del mercado muy bien pues ya vamos cerrando el tiro así que vayan ustedes haciéndose con ese merchandising de la Barbie porque pueden salir por la plaza del mercado de lo de Groño este fin de semana y verse envueltos en toda la película del universo Barbie que es maravilloso a mí es que me gustaba mucho el universo Barbie Silvia lo que no te gusta estoy segura son las fajas no a mí tampoco encima no las necesitas bueno pues muy atentos porque una faja ha salvado la vida a una joven de 22 años que es que es muy fuerte una faja no sé si la podemos ver en pantalla atentos una faja de Kim Kardashian lo que le hacía falta a Kim Kardashian tener esta noticia para vender más pero bueno es una faja que hace Kim Kardashian de su marca claro no ella no la hace de su marca pensaba que era una que llevaba ella puesta no 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 ella tiene muchas marcas entre ellas pues una marca de fajas vale entonces una joven de 22 años se la compró la llevaba el día que salía de un bar y le dieron cuatro tiros a la una de la mañana en Kansas era sí y la faja que llevaba pues le salvó la vida cuatro tiros era un tiro aquí otro tiro aquí y otro tiro aquí cuatro tiros y le salvó la vida la faja así que son buenas fajas esas fajas que son de titanio no pero ahora fuera además es muy es muy importante me quedo alucinada la verdad no sé si será una fake nuke esto lo que no ocurre en Estados Unidos no ocurre en Estados Unidos fue uno de en el hecho donde sales y te bueno en fin estas cosas que no sabía que tiene también una línea de fajas Kardashian tiene todo lo que quiero que yo creo que lo más llamativo es que salgas de fiesta de un sitio y que te peguen cuatro tiros que nos centramos en la faja de Kim Kardashian y a mí me parece más grave que me peguen cuatro tiros pero bueno ya sabemos que sí que en Estados Unidos pasa todo de Kim Kardashian también vamos a hablar porque pues bueno ella ha decidido ir a sacarse la foto del carne de conducir pues con todo ese tipo con su peluquero con su maquillador a ver si la chica puede hacerlo yo también lo haría si fuera Kim Kardashian ¿por qué? pues porque es que todo el mundo salió fatal en las fotos de carnet ¿no os pasa? a mí me da una vergüenza verme cada vez que me sacan la foto y me dan el carnet que es horrible pero os imagináis en la comisaría de Logroño cómo reaccionaría los policías y nos ven en la comisaría de Logroño con nuestro peluquero maquillador pues denuncia segura no sé no sé cómo lo harían pero seguro seguro pero lo de que las fotos del carnet sale siempre mal lo corroboró o sea si me enseña la mía ¿qué se puede hacer? pues ponerte unas gafas de Pascual podría ser porque con eso al menos te tapa un trozo cuanto más grande se sabe mejor tengo un amigo que dice dejarse barba dejarse barba ponerse gafas y así automáticamente no te conoce lo que pasa es que por ejemplo empezaba pensando en el flequillo ya no se puede lo del flequillo que te tape que te tienen que dejar que se vea la cara a mí las gafas de ver me las han hecho quitar para el pasaporte la foto del pasaporte no podía ir con las gafas con las gafas de ver normales no sabía yo eso y lo que sí con el carnet tengo una anécdota que es cojonuda porque justo me puse me decolore el pelo me lo puse blanco entero y fue en el cambio de las fotos a blanco y negro en el DNI claro me hice las fotos el pelo blanquísimo de la peluquería el día anterior salgo calvo directamente salgo sin nada de pelo en blanco y negro salgo pues la frente todo el pelo blanco y no se me ve nada y digo parezco un fantasma y la gente al cocinar yo veo que cuando doy el DNI en algún sitio la gente se queda como ¿viste quién es? y te causa problemas porque ojo que hay sitios donde para entrar te miran te miran bien si alguna vez han dudado un poco si no si 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 menos mal que me lo cambié este año me tocó renovarme el DNI y ya digo por fin me quito esta foto que me ha perseguido un montón de años oye estoy viendo un modelo de negocio claro es que copiando a Kim Kardashian que es la mejor haciendo modelos de negocio pues que ofrecerán este servicio peluquerías y maquilladoras a las puertas de las oficinas de renovación de DNI de pasaporte igual nos pasábamos todas por allí un poco yo desde luego que sí y yo también al lado del de foto express maquillaje express siempre al lado de una comisaría y una tienda de fotografía tal cual pues es algo maquillaje express pues es verdad es buen negocio bueno nos vamos ya dos minutillos creo que nos quedan 20 de julio día internacional de la amistad y mi pregunta es ¿creéis en la amistad para toda la vida? yo tengo dos amigos que yo creo que seremos buenos amigos siempre y uno de ellos está aquí en los dueños entonces está bastante lejos entonces yo creo que puede existir la amistad para toda la vida son chicos yo bueno esto lo he hablado alguna vez con un amigo en concreto ahora Pablo lo he hablado alguna vez que la palabra amigo se habla muy hoy en día todo el mundo somos amigos de todo el mundo y realmente amigos tenemos cuatro de verdad y sí yo creo que sí que la amistad puede ser para toda la vida y bueno de momento yo me llevo amigos desde muy pequeño muy pocos pero los que me llevo son muy buenos pues yo tenía ejemplos para mostraros pero creo que no nos queda tiempo ¿podemos ver uno? venga vamos a ver uno claro amistad de famosos que ahí es un poco más complicado vamos a ver mira ahí estamos viendo a Kim Kardashian precisamente y a Paris Hilton estas dos amigas pues eran muy muy amigas casi hermanas pero la rivalidad por la fama pues hizo que sus caminos Silvia se han separado para siempre nuestros caminos creo que también se van a dar también se van a dar pero en un periodo muy breve muy breve muy breve bueno que descanso para irme de vacaciones se queda Laura a los mandos Laura Santolalla y ahora regresaré en breve para estar junto a todos ustedes nos vamos despedimos hoy gracias Pascual David muchas gracias un placer gracias a ti te pasas en testigo Laura compañera te lo mereces disfruta de tus merecidas vacaciones gracias a todos ustedes gracias por estar ahí adiós gracias a todos gracias a todos